¿Has oído las notas que te pedí? Bien, es una operación muy larga, muy complicada. Quiero que todo el mundo que lo necesita pueda consultarlas, ¿de acuerdo? Estarán preparadas. Bien. Alerta a los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Si esto sale bien, vamos a hacer historia. Sale bien. Vamos allá. Buenas a todos. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Bien. Saldrá bien, doctor. Va a salir estupendamente. No tienes por qué preocuparte. Escucha, es un procedimiento muy nuevo, muy complicado, pero lo hemos probado varias veces y ha salido bien, ¿de acuerdo? El doctor te va a aplicar la anestesia. Tú solo tienes que contar de cien hacia atrás. Y cuando despiertes, tu vida habrá cambiado por completo. Adelante. Adelante. Muy bien. Hemos practicado esto muchas veces. Esta vez va en serio. Adelante, Visteri. Vamos allá. Bien. Pince. Bien. De acuerdo, señores. Ahora voy a proceder a la extracción del corazón de la paciente para su sustitución. ¿Tensión? 110, 82. Vamos allá. Máxima concentración, por favor. Limpia el sudor, Alupus, por favor. Visteri pequeño. Visteri pequeño. Vamos allá.